Vamos de camino de saltos del Moconá y nos encontramos en el Salto Yerba, así como se llama este, del Arroyo Paraíso, en plena, como pueden ver, plena selva misionera. Hay decenas de este tipo de saltos acá en la provincia de Misiones, pero siempre está bueno hacer una paradita y ver la fuerza de la naturaleza. Está muy crecido el río, por eso también este caudal, y ahora habrá que ver si podemos ingresar o no a los saltos del Moconá. Hasta hace unos días estaban cerrados, haremos el intento. La naturaleza y selva en su estado más oscuro, aunque el día no acompañe, algo se alcanza a apreciar. Vegetación, 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 más vegetación. Acto de la naturaleza y selva. La naturaleza y selva. La naturaleza y selva. La naturaleza y selva. Las de la naturaleza y selva. La naturaleza y selva. La naturaleza y selva. El animal es eléctrico que tiene un reto. Acá vemos una de las plantaciones típicas de la provincia de Misiones, que si bien obviamente es más conocida, por la yerba, el té y la madera. También hay una zona en donde, a ver si pueden adivinarlo hoy tres segundos para que sepan qué es este cultivo. Tabaco, sí señores, tabaco también en la provincia de Misiones. Otro cultivo que suele encontrarse, principalmente en la zona del soberbio en Misiones, es la citronela, que sirve para elaboración de aceites esenciales. Misiones